Leonardo Gil, habitante del barrio Antonio Nariño, dio a conocer el estado actual en el que se encuentra la vía del puente de Pozo 7. Señala que a pesar de ser inaugurado hace poco, esta arteria vial se está deteriorando. Nada más que denuncie un llamado a las autoridades competentes a que por urgencia, por seguridad, se hagan acreedores al arreglo del hundimiento que está sufriendo la vía entre el progreso y llegando aquí al Pozo 7, ya que si usted va de aquí de Pozo 7 a ese progreso, para no caer en ese hundimiento, debe invadir el carril contrario y se puede proporcionar un accidente y ojalá no sea fatal. El ciudadano señala que en este punto de la vía se está presentando un hundimiento, lo que representa un peligro a conductores que por esquivarlo pueden generar accidentes. Claro, me puede afectar porque es que si yo voy en esta dirección del Pozo 7 hacia el progreso y no quiera Dios venga un ser humano en una moto, en un carro, en el mismo servicio público, nos podemos estar encontrando de frente por yo estar evadiendo el hundimiento y estoy actualmente invadiendo el carril de ellos. El llamado a las autoridades competentes por parte de las comunidades para que se acerquen a la zona, revisen la situación y puedan intervenirla ya que de no ser así se podrían presentar múltiples accidentes. Bueno, a las autoridades competentes no sé si eso le corresponde a agua o a planeación a que se percaten de este incidente que se está viviendo en esta vía de Barranca de Almeja ya que es bastante transitable. La comunidad de este sector espera que sea escuchada y atiendan la situación ya que esta problemática afecta a habitantes de la Comuna 6 y 7 de la ciudad.